El nuevo proyecto de Alex Lecchio en el que también estará su madre, Ana Obregón. El joven va a organizar una fiesta de disfraces de Halloween para perros. Alex Lecchio no para. A pesar de haber sufrido una recaída en el cáncer que padece, el joven no deja de poner en marcha proyectos. El último de ellos, una fiesta de lo más animal. Tal y como ha explicado a través de su cuenta de Instagram, el empresario ha decidido planificar petrificante, una fiesta de disfraces de Halloween para mascotas. Un evento perruno que tendrá lugar el próximo 31 de octubre, y que ha organizado junto a la empresa Polar Marketing Group. Esta semana daré la gran noticia que lleváis esperando todos y me lleváis preguntando tanto tiempo, el miércoles abriremos proceso de inscripción para petrificante, la fiesta de disfraces para mascotas de Halloween 2019. Así que si tienes perro y te gustan los disfraces, estate atento. No vayas a quedarse sin plaza. Signo de exclamación abierta. Signo de exclamación abierta. El evento es para todo el mundo. Coma ha escrito en la publicación junto a una imagen de su mascota. Un nuevo proyecto en el que cuenta con todo el apoyo de su madre, Ana Obregón. Su madre se ha convertido en estos meses en su gran sustento, algo que no para de demostrar. Yo llevaré a Lunita. Signo de exclamación abierta y va a ganar. Aunque tenga quince añitos, respondía Obregón en la publicación de su hijo. Su padre, Alessandro Lecchio, también ha asegurado que acudirá. Alex ha heredado el amor por los animales de sus padres. El joven adoptó junto a su novia Carolina Monge a su perro Bobby Puchum el pasado mes de agosto. Desde entonces, se ha convertido en el auténtico protagonista del Instagram de su dueño. Tanto es así que éste ha decidido abrirle el suyo propio.